Bueno pues este, ya terminamos el video, ya has visto de hacer el video de la canción Chiquilla Bonita Chiquilla Bonita Son las once y media de la noche Ya vamos para atrás con la casa No nos quedamos acá donde vinimos, siempre nos quedamos porque tenemos mucho trabajo que hacer Y tenemos que regresarnos, lo bueno que yo ando pasado de cien Y no me pesa regresarme manejando Vamos a llegar como a las trece y media de la mañana pero no importa Primeramente Dios, llegamos muy bien Y amanecer dormidos en la casa Nosotros nos encanta quedarnos cuando venimos para acá Porque aquí hay unos hoteles bien perrones O nos hubiéramos quedado acá con los compadres Pero tenemos que hacer muchas cosas Y no... No, el trabajo nos llama Ah, vale Sí, sí, mi trabajo No, andamos por California y entonces ¿quién va a trabajar este fin de semana? Ah, pues no, pues se va a quedar todo ahí parado Pues no Ajá Hay que avanzarle un poquito Este... Pero aquí esta parte donde hicimos el video estuvo muy bonita Estuvo muy... Estuvo bien divertida Ay, a mí me encantó todo Les va a encantar este video porque... Estoy seguritititito que les va a encantar Esta es muy inocente Se grabó muy inocente todo No, sí Y ya va a salir la canción en todas las plataformas digitales Y enseguidita pues... Les ponemos el video Dijo... ¿Qué dijo el señor? Falta mucho porque tienden diciendo Miren, las canciones no salen de un día para otro No, pues es necesario Yo creo que los que saben, saben, vea que... No, pues es necesario trabajar Cuando se hace algo bien no va a salir de un día para otro Sí, no, y el video pues también hay que acomodarlo Hay que trabajar en él también Porque pues no, nomás es de grabarlo Y órale, ahí le va No, pues así no es Todo es trabajo Pero va a valer la pena Oh, sí Sí, este... Pero... Miren, veníamos mirando ahorita a mi esposo y yo Cómo está aquí el camino No, no sé si alcanzan a apreciar No grabaste de día No grabaste los árboles de día No, no grabé Miren los Pero miren, ¿sí ven todo ese regadero? Quizás no Quizás no Sí, sí se alcanza a ver ¿De verdad? Ajá, todo ese regadero de árboles Allá abajo de los árboles? Sí A ver, acércola ven Ah, no hombre, sí, aquí se ve bien clarito No, pero... Está peor que es cuando puedan los árboles Está el quebradero de ramas grandes No sé, yo quisiera saber cómo trabajó eso de... Cómo cortó las ramas el hielo El hielo... El hielo lo tostó, Ricardo Y pues... Se estrelló Como quien dice se estrelló el... Pero si te fijas, mira Corrimos mucho por aquí alrededor hoy Y donde quiera está igual Se cayó hielo el palito Sí Ahora te voy a decir algo Nosotros nos estábamos quejando allá Fijiste porque me quemó las palmas Mira, ¿ves? No, pero sí quebró bien Nos vemos aquí, bien, bien, bien Sí, mira por acá Todo bien No, hombre, hay bastantes árboles quebrados Del hielo Luego también cuando veníamos temprano Miramos que abajo así como de la... En las raíces de los árboles Había todavía bastante hielo acumulado Del... Ah, sí De antes Y si sabes que cuando... Como ese hielo que no se ha deshecho Es porque es un hielo demasiado... Másiado feo Pues yo creo que por eso le llaman este... Black Ice El... El hielo negro Sí, porque pues ese es el que... Mira, me pensaba que decía High School, mira Oh, sí Ese es el que hace muchas... ¿Qué es eso? Muchos accidentes Es como las... Es el pre-kinder Andale, para traer a Francisco Sí Oh, Jesús Mira cómo está por allá de las ramas Mira, todo Allá todavía se alcanza, mira Aquí, ya limpiaron Aquí, en el medio Allá, más atrasito Ya empezaron a limpiar Pero todo está... Ahí está a otra orilla Sí, hay bastantes árboles caídos Mira ese señor Cómo va ahí caminando solo Ya vamos a llegar al freeway El patrón ¿Viejón o el patrón? El viejón Ay, yo no sé cuál es Bueno, por ahí está en el... Yo lo grabé Pero... La verdad, muchísimas gracias Porque... Todas las personas que nos ayudaron Todo lo pusieron bien fácil Todo Y... Sí, todo estuvo bien Y... No batallamos Claro que nosotros fuimos los que... Llegamos tarde Pero como quiera... Sí, llegamos tarde, pero... Bueno, pues yo pienso que... Todo tiene su... Su... Su hora Y... Y aunque... Aunque no nos pudo... Este... Esperar la muchacha del... De la... La maquilladora que me iba a maquillar a Yaxeni Pues... Ni modo, terminé pintándola yo pero... Y peinándola yo Y yo supuestamente me iba a tomar un break Dije yo, no, pues voy a tomar un break Voy a... Allá grabar a Yaxeni Mientras que la está peinando y maquillando Y no... ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llegamos tarde Llegamos tarde Y... Pues se tuvo que ir la muchacha a su trabajo Entonces... Ni modo No nos pudo... No nos pudo... No nos pudo echar la mano ahí en... En maquillarla pero... Bueno... Pues Dios sabe lo que hace Quedó muy bonita como quiera ¿Es aquí, va? Sí Es... 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 Sí Es... 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 Pero está todo bien tranquilo ahorita No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Es... Es... ¿Qué onda? Vamos a subir aquí Ahora... Keep left ¿Apa, mi lado? Sí Mira... Ahí cami... Aquí fue donde... Agarramos el 123 No hombre, luego cuando veníamos también... Este... Si ya veníamos con el tiempo corto... Pues... Nos bajamos en otra calle Y nos... Perdimos allá un ratito Como unos... Yo creo 15 o 10 minutos Así por ahí Pero... Pues ni modo Pero todo riteó Todo salió bien bonito Sí... Como que sí Lo teníamos todo bien medido Oh, sí Todo salió bien bonito Gracias a Dios Les va a encantar el video que lo quieran